Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos todos. Pues es jueves y es jueves de que vamos a platicar, conversar con nuestros amigos, los que entrevistamos y los que nos acompañan. Esta noche estaremos platicando con Víctor Sabido. Él es el fundador de B2B, que como ustedes saben tenemos un concurso que se llama B2B by Epson. Hablaremos del concurso, pero además hablaremos con Víctor de cómo él es un hombre polifacético. Y para saber qué tan polifacético es, regresamos en cuatro minutitos mientras ustedes van llegando. Nos vemos en un momento. Gracias. 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 Y estamos dándole la bienvenida a todos dándole la bienvenida desde luego a nuestro invitado de hoy y a nuestra querida Marta que bueno hace cuenta que tiene un reloj despertador porque siempre está aquí en punto de las ocho y cinco amazing verdaderamente gracias Marta excelente noche para ti también muy bien pues como les decía yo en la las primeras palabras que tuvimos Víctor sabido que está dentro de todo que está dentro de todo 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 el concurso de todo el concurso de las mascadas etcétera también es un hombre muy polifacético joyero alquimista hombre de negocios este químico porque también eres químico a ver platícanos un poco vamos a empezar por joyero tú creaste si mal no recuerdo un oro en tres colores diferentes yo que pensé que el oro era amarillo y a lo mejor rosita pero tú te fuiste más lejos que eso mira nosotros creamos en realidad un arco iris o sea para nosotros lo llamamos la alquimia del color porque en realidad nosotros creamos un metal que podía ser verde rojo café azul o sea todos los colores del arco iris y un poquito más y a través de nanotecnología que nos llevó siete años de investigación y desarrollo lo que nosotros desarrollamos fue un nuevo metal en realidad fue una contribución al mundo de la metalúrgica y este metal tiene nombre inclusive se llama argento sb argento sb de sabido basteris sb ah sí sí es es tu marca registrada y tu metal registrado a nivel mundial ok este hilo en realidad es del tamaño de la mitad del diámetro de tu cabello y cómo puedes trabajar con algo tan delgado tan delgado y tan chiquito y tan es ahí el secreto o sea en realidad nosotros sólo pudimos lograr eso a través del desarrollo de esta tecnología nanotecnología muy especial en donde pudimos agregar precisamente los minerales que le dan color a las piedras preciosas ok al metal o sea en realidad era una cosa totalmente descabellada ahora le llamarían disruptivo ok nosotros estábamos siendo disruptivos antes de que el término se inventara ok si aplicara mejor dicho y lo que hicimos fue precisamente hacer algo totalmente nuevo y muchas veces lo que sucede con nosotros los joyeros es que por ejemplo en todos los términos tanto sea el oro como sea la plata nosotros no podemos trabajar con el metal puro porque el metal puro es extremadamente suave un oro puro que es el oro de 24 kilates pues nadie lo trabaja porque es extremadamente suave o sea que es como como podría ser que fuera como gomoso como una liga no solamente gomoso pero no resiste digamos el golpe te vas a cuenta que un anillo que 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 necesitas que tenga cierta fuerza o un emprendedor que digamos necesitas que tenga cierta fuerza tú lo tienes que combinar con otros metales para en realidad endurecer y eso sucede también con la plata pues existe la plata sterling que es la que se vende generalmente que la que llaman la plata nueve veinticinco y para los joyeros en general el metal puro es una desventaja para nosotros se convirtió en una ventaja competitiva porque precisamente tenía que ser ese metal totalmente puro para que pudiera tomar las moléculas de todos estos minerales que por ejemplo hacen rojo al rubí no o hacen azul aunque el zafiro es de muchos colores y el rubí es un tipo de zafiro o sea y que hace esos colores cuando tú haces esta conjunción con el metal se estabiliza a cuatro mil y oh sorpresa nos llevo siete años en descubrir ese pequeño truco no sí o sea en realidad fue una una igual una de esas cosas raras no que estando en una zona arqueológica yo veía que los edificios todavía tenían color o sea si tú ves en yucatán en este caso y entonces había o sea realmente los edificios que nosotros ahora vemos como piedra pelada estaban cubiertos con un estuco que tenían colores que ellos creaban de forma de las de los minerales que habían diferentes lugares y los creaban y eso hacía que el lugar fuera maravilloso imagínate cuando los españoles llegaron a Teotihuacán y lo vieron o a Tenochtitlán y a todos los demás sitios que estaban alrededor sí que el color debe haber sido espectacular impresionante esos edificios del tamaño que tenían llenos de color y que el sol les daba y con los minerales tenía además un brillo especial esa fue la inspiración esa fue la pregunta de ¿por qué no? volvemos al ser disruptivo pero en ese momento era como que bueno nadie lo ha hecho ¿no? vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa ¿no? o sea lo que a mí se me ha ocurrido originalmente es hacer digamos todo el anillo verde o todo el collar azul o sea que el metal quedara ¿no? sí pero pues la naturaleza es sabia y tiene sus formas muy únicas de operar y si no la entiendes por un lado pues le haces dan y por el otro lado pues no logras lo que quieres por un lado le haces daño y por el otro lado no te hace caso exacto ajá tú síguela intentando entonces este lo que nosotros fuimos viendo es que si era una cuestión de tamaño o sea a través de los años fuimos viendo que el color sí se quedaba pero se quedaba en ciertas áreas y entonces pues la lógica fue bueno pues si yo le reduzco el espacio ¿no? ya no tiene a dónde irse ese pequeño puntito de color de color claro entonces empezamos a desarrollar pues realmente maquinaria para ir desarrollando y reduciendo el tamaño al grado en que quedó estable en cuatro micras y en cuatro micras pues tú no puedes soldar eso o sea si tú acercas un perito encendido a tu cabello o sea no pues lo ya es claro entonces no solo entonces ¿qué haces con un metal? un metal precioso que es la mitad del diámetro de cabello humano pero que no puedes soldar por ejemplo o que no puedes por ejemplo ¿cuántos tienes y los tienes que poner? para que se vea un año completo claro entonces estamos hablando de kilómetros y kilómetros de metal sí y cuando se terminan de encontrar el Argento SB me acuerdo muy bien que yo decía ¿qué hiciste siete años? o sea ¿qué lograste en siete años? en siete años es un ilisto es un ilisto que cuando tú lo pones enfrente de tu cara no lo ves literalmente es nada ¿no? sí y entonces de veras que la inspiración o sea en mi caso ya viste que hablamos de universo o de Dios o de karma o de lo que tú quieras o sea muchas cosas para mí Dios o sea es como que a ver ¿tú de dónde vienes? ¿no? vienes de una tradición riquísima textil vienes de una tradición riquísima de un entramado cultural y todo lo demás que existe en nuestro verdadero bello país déjelo ¿no? y entonces empezamos a desarrollar el equipo seguimos en este desarrollo y en esta inversión que siempre fue a nivel este personal familiar o sea nunca hubo un dinero que vino de ningún lado ok este y lo que hicimos fue desarrollar precisamente una forma de tejerlo de entramarlo para que entonces se viera entonces tú ya veías un color lila o el color rojo o el color azul o sea ya se podía ver y ya se podía utilizar precisamente en el uso de la fabricación de jubiles ¿no? entonces eso fue como nosotros llegamos a este maravilloso Argento SB que no solamente nos cambió la vida a nosotros o sea en lo personal como empresa como todo lo demás sino que también ha sido una aportación como te mencionaba al mundo de la metalurgia claro algo que no existía y algo que es posible hacer gracias a nuestra tecnología que en realidad desarrollamos a través de todo este tiempo siete años sí no volvería a ser tal no claro ya me imagino que no pero patentado patentado y algunas de tus piezas están hechas con el Argento otros joyeros lo usan o es exclusivamente tuyo mira nosotros por política no lo hemos abierto como si fuera un realmente un commodity no lo hemos hecho de esa manera conservamos nosotros el uso completamente o sea no descartamos que eso pudiera ser eventualmente algo que pueda hacerse pero por ahorita por política corporativa no lo hemos abierto como un commodity muy bien ahí alquimia número uno luego ¿a dónde vas? luego está esto o sea Víctor el joyero es además un químico que hace unas cremas maravillosas que se llaman Naturally o sea ¿a qué hora? si estuviste siete años haciendo argento ¿a qué hora hiciste esto? pues de unos años también aquí todo es cuestión de años me encanta de años pues será porque en Mérida el tiempo corre de otra manera porque bueno mira realmente este Naturally sí es el reflejo reflejo y el efecto de precisamente la aplicación de esta tecnología había gente que me ha preguntado bueno ¿en qué más se puede usar tu tecnología? esta nanotecnología nanotecnología o sea ¿y a qué se refiere con nanotecnología? se refiere al uso y investigación y análisis de cómo las moléculas realmente interactúan unas con otras a ciertas frecuencias a ciertas temperaturas es todo un arte o sea toda una matriz de cosas que tienes que estar viendo y tienes que estar balanceando lo que nosotros hicimos realmente Naturally es nuestra segunda alquimia ¿no? sí totalmente y realmente al igual que nuestro hilo Argento SB Naturally igual trae y es disruptiva en el sentido de que está utilizando una tecnología propietaria y lo mismo que decíamos al mero principio es pedirle permiso a la naturaleza de que nos descubra todos esos secretos porque están allá para nosotros sin tener que destruirla con sostenibilidad y realmente cuidándonos porque la naturaleza a fin de cuentas es un sistema que cuida que cuida todos sus elementos y nosotros somos parte de sus elementos entonces Naturally lo que hace es traer esa nueva tecnología y traer esos nuevos una nueva forma de ver a la naturaleza para ayudarnos ¿no? o sea es cómo nos hace bien la naturaleza sin que la tengamos nosotros que atacar o sea sin tengamos que nosotros devolverle por ejemplo a la hora de que tú te enjuagas después de un día de maquillaje o de cremas o lo que sea todas esas cosas súper dañinas que regresan al agua que eventualmente te vas a volver a tomar entonces lo que nosotros estamos tratando es de romper con ese paradigma de las grandes firmas cosmetológicas y que vengan de Francia vengan de Suiza vengan de Corea vengan de Japón o de Estados Unidos cuyo propósito y hay que decirlo con todas sus letras es money cómo hacer dinero para ellos y sus accionistas entonces realmente como estamos rompiendo uno de los paradigmas aquí es que queremos hacer que esta tecnología le haga bien al ser humano sin dañar a la naturaleza y que primero primero vaya a hacerte bien y cuando te hace bien nuestra filosofía lo ha comprobado te ves bien nosotros no estamos vendiendo cosméticos o sea si es una cosa que te está haciendo verte bien entonces cae dentro de la clasificación de un cosmético en realidad ¿no? sin embargo nuestro propósito como empresa en realidad es que te haga bien y que le haga bien al medio ambiente sí hacer hacer el bien sin hacer el mal ¿no? exactamente y si puedes ir un poquito más que ahorita lo vamos a mencionar como si seguir haciendo bien sí es importante ¿no? entonces naturally en realidad ni siquiera fue al igual que como nació Argento SB son esas casualidades ¿no? de la vida y nace por una cuestión personal o sea nace un miembro de mi familia que estaba enfermo y que nosotros queríamos o sea que yo quería ayudar y lo que dije fue me meto al laboratorio y qué pasa si yo sumo esto con esto ¿no? y qué sucede y sucedió naturally y sucede naturally y también sucede ceiba pets que es exactamente lo mismo de naturally pero para mascotas que de hecho las mascotas nos han llevado muchísima más investigación muchísimo más desarrollo y en realidad son dos marcas hermanas que están emanadas con una tercera pero antes de avanzar un poquito más realmente naturally está creada con la idea de ayudar ¿no? y también no existiría sin su tercera parte que es B2B que vamos a hablar un poquito más adelante pero en realidad nosotros con nuestra tecnología hemos podido hacer una investigación tan increíble Ana o sea de que hay tantas cosas maravillosas que nos rodean y a veces tan simples pero bien utilizadas son maravillosas por ejemplo mira nosotros hemos desarrollado un extracto y una leche de incienso increíble o sea a ver a ver a ver una leche de incienso porque el incienso es polvo el incienso en realidad son unas el polvo viene de moler precisamente unos granos unos granos o sea de limpiar los granos de incienso vienen de la resina de un árbol ok el copal que es la nuestra equivalencia en nuestro continente del incienso viene también de la de los de este elemento que sale de otro tipo de árbol y se quemaba para las ceremonias religiosas y se sigue usando en realidad claro claro tanto el incienso como el copal cómo conviertes ese pedazo si tú quieres de sabia o de petrificada o endurecida en una leche magnífica que te va a limpiar los poros y que te va a humectar y que te va a hacer todas esas maravillas es precisamente el uso de la tecnología y por eso nosotros nuestro lema o sea es en nuestro caso de naturally es nature meets luxury y para nosotros luxury y creo que tú y yo hemos tenido esa discusión antes es lujo no es precio no es resultados no exacto es algo especial que no puedes conseguir en cualquier otra cosa y en nuestro caso es precisamente eso es el lujo de que se da con la tecnología y que nos regala la naturaleza entonces nosotros creamos esa leche de incienso que es un limpiador magnífico que tiene un pH totalmente balanceado que nuestras pieles son ácidas o sea esa es una cosa que es importante saber en el proceso la piel o sea tengamos mucho cuidado con lo que usamos porque nuestra piel en un en un rango de 0 a 14 que 0 siendo lo más ácido y 14 siendo lo más alcalino el agua es neutral por lo tanto es 7 y nuestra piel es 5 5 y medio ok entonces nosotros tenemos que saber que nuestra piel es ácida y de eso va a depender el tipo de producto que usemos por ejemplo el jabón un jabón es que yo me lavo la cara y yo no tengo ninguna rutina eso lo oímos siempre me da flojera pero si me lavo la cara antes de dormir ok esa lavada de cara estás poniéndote un producto altamente alcalino que está en el nivel 12 o sea en tu cara de 5 el jabón es más cerca del drano que es el 14 que del agua y en tu cara lo que está haciendo es quitar todos los nutrientes naturales que tu cuerpo produce hay un sebo natural que nosotros producimos pero además eso es en cuestión funcional le estás haciendo un daño a tu piel y en la cuestión cosmética pues qué tonto eres porque te estás creando arrugas ¿no? entonces esos que dicen que yo hago yo uso mi jabón y yo uso mi jabón de tal marca o es un jabón neutro pero es que neutro aún así neutro está arriba de tu acidez entonces todo eso es lo que hemos nosotros analizado todo eso es lo que nosotros hemos hecho junto con por ejemplo un factor comedogénico ¿qué es un factor comedogénico? todo lo que es comedogénico o sea el concepto de comedogénico es aquello que te tapa un porro ok entonces también como todo tiene su tablita como también tiene sus rangos y las factores de comedogénia van del cero al cinco cero ¿qué significa? que no te tapa los porros o sea que entra sale y no hay ningún problema y cinco significa que te lo pones y te va a tapar y te sale un grano te sale el grano exactamente eso es una cosa que las personas con tendencia acnéica deben de cuidar mucho y un ejemplo de esto un ejemplo de esto que a veces te da ganas de llorar cuando lee las etiquetas de las grandes marcas es el uso del aceite de coco para la cara para productos que se suponen van para tu cara el coco tiene un factor de comedogénia de cuatro o sea el coco es algo que nunca nadie debe de usar en productos para su carne y eso que el coco está muy muy de moda ¿no? el coco está por todos lados pero lo que sucede es que es económico ¿no? y es emoliente entonces te lo pones y se siente rico y como que me está haciendo algo y como que si me va a quitar la arruga y como que sí pero te estás tapando los poros que eventualmente vas a terminar con un dermatólogo ¿no? sí mira en realidad todo lo que estamos viendo que parece algo con sentido común o sea ¿cómo me voy a poner en la cara algo que me tape el poro? ¿cómo me voy a poner en la cara algo que es totalmente opuesto a mi acidez o sea algo alcalino? ¿cómo me voy a poner en el poro o en la cara algo que me va a causar manchas? ¿cómo me voy a poner todo ese tipo de cosas ¿no? y entonces vemos marcas que van o sea que son famosas literalmente famosas porque tienen el gran marketing detrás de ellos porque tienen digo estás hablando de las grandes firmas pero también tienes que considerar que si yo lo produzco en donde sale el agua del manantial de algún pueblito en algún lado en Europa pues eso tiene que llegar hasta la Patagonia y estar viable por dos años y tener vida shelf life exactamente entonces ¿cómo le doy este shelf life? con químicos la única forma que tú puedes lograr ese shelf life para producir ese nivel y conservar tu nivel de utilidad es con químicos nocivos ahora ¿hay una forma natural de lograr eso? claro que la hay entonces tú dirías bueno ¿y por qué no lo usan? porque cada cosa que tú utilices de forma que es de tendencia más natural que es derivado de la naturaleza que es precisamente tiende a ser más más caro más caro entonces al ser un poquito más caro que para ellos en realidad no debería ser problema por las cantidades que producen pero pues si te reduce tu bottom line ¿no? o sea si te reduce la utilidad y pues mis accionistas no van a estar felices esa es la diferencia que también tenemos como empresa disruptiva no solamente te digo en los metales sino también en el cuidado de la piel porque nosotros estamos preocupados por las personas preocupados para devolver algo de lo que estamos recibiendo y en realidad esa es la diferencia que nosotros tenemos o sea nosotros inclusive como parte de ese proceso estamos obligados como empresa o sea es una obligación que nos autoimpusimos ¿verdad? a dedicar parte de nuestras utilidades a devolvérselo a la naturaleza ok a ver antes de que pasemos a la naturaleza y las abejas quiero saber un par de cosas ¿tú eres ingeniero químico? ¿eres a chemist? I am a chemist si I am a nanotecnologist si physicist y soy muchísimas cosas que he aprendido y que he desarrollado y que he estudiado y en realidad soy contor público o sea en realidad mira cuando tú creces desarrollas ciertas habilidades de lo que se espera de ti ¿no? sin embargo lo que te llama en el mundo es algo a lo que tú te dedicas eso lo veo mucho también hasta con compañeros en el área de diseño ¿no? hay gente que diseña magníficamente y hay gente que va a la escuela de diseño y no necesariamente una cosa es lo mismo que estudiar a ser un buen diseñador digo si alguien lo sabe eres tú y mucho de lo que pasó en mi vida fue me fue llevando de un lado a otro yo hice toda mi carrera desde el punto de vista financiero fui CFO de empresas transnacionales estando en la bolsa de Nueva York y estando o sea viví mi profesión y la viví al top sin eso tampoco no hubiera habido los recursos para haber desarrollado las tecnologías ¿no? ah bueno ok entonces ya sabemos de dónde vino el dinero de dónde vino el dinero ya sabemos este pero si en realidad este cambio en mi vida se fue dando gracias al Argento SB y gracias al Argento SB y parte de mi background que había sido como además de contador había yo tengo un diploma en enseñanza en enseñanza de lengua extranjera por la Universidad de Stirling en Escocia este tuve que dar clase o sea para la Universidad de Yucatán yo fui quien encabezó y creó el departamento de inglés para propósitos específicos y tenía yo que dar clase de química a los médicos en la unidad de cuidados intensivos este a ingenieros a enfermeras y entonces eso te va abriendo un panorama de conocimiento porque tienes que saber antes de enseñar claro y imagínate con un doctor o algo así o un químico que se confunda de la molécula y eso me fue adentrando en un mundo que se consolida cuando ya tengo que entrar al mundo de la nanotecnología al mundo de unos números profundos que uno no se puede imaginar al mundo de inclusive el ensayo y error y de repetir el mismo experimento de tal forma que te dé igual y eso me obligó a estudiar me obligó a adentrarme me obligó a desarrollar te puedo asegurar que muchos ingenieros con todo el respeto que se merecen químicos y físicos y todo lo demás no han desarrollado una tecnología como la nuestra entonces en realidad volvemos a la disrupción total cuando tu mundo es el mundo y preguntas por qué no se abren tantas oportunidades y estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando tienen tantas inquietudes de hacer cosas de emprender cosas y que parece imposible pero nada es imposible si en realidad lo haces con dedicación con ética con honestidad y con perseverancia claro y bueno si viviste en los Estados Unidos y trabajaste en cosas en la bolsa en Nueva York bueno en empresas que cotizaban en la bolsa ¿cómo regresas? porque tú eres yucateco ¿no? sí mira yo soy de origen de origen yucateco mi familia es italiana emigrada y soy yucateco y entonces yo me salgo desde los ochentas porque recibo una beca del British Council para ir a estudiar a Escocia y regreso termino mi carrera y se me presenta la oportunidad o sea de ir a dar clase a Estados Unidos en la Universidad de Wisconsin me contratan para ir a dar clase allá y de ahí es como me muevo al mundo en los negocios o sea dejando después de ser profesor de tiempo completo y investigador de tiempo completo me voy al mundo de los negocios estando precisamente en Nueva York recibo una llamada ¿no? de nada o sea de absolutamente la nada que me dice oye Víctor ¿no te gustaría invertir en Yucatán? ok y en qué consiste la inversión ¿no? mira es una pequeña maquiladora de joyas que van a cerrar o sea está a punto de quebrar y me preguntaba porque esa persona me conocía si no quisieras invertir precisamente él con la idea de que pues no se quedara sin trabajo claro en una empresa como la nuestra ¿no? y yo dije no o sea esta ni es mi vida ni estoy ni por aquí de que sea dueño de una empresa en la cual mi especialidad son las finanzas y o sea no pero la verdad hablando de la constancia y la resiliencia y todo lo demás el tipo me hablaba o sea hasta en la hasta en la junta más importante ¿no? hasta que un día me agarró en mis buenos cinco minutos ah yo pensé que en fin no a los cinco minutos no ese es el estándar ¿no? me agarró en los buenos y este y así me sentía como que sí vamos a crear trabajos y yo no sé por qué me agarró en ese momento creo que habíamos tenido muy buenos resultados y que habíamos presentado a la bolsa y las acciones habían ido para arriba de la empresa y entonces le dije que sí le dije pero yo no sé nada de esto o sea yo no sé tú la manejas pero por favor o sea sácala de la situación en la que está y para que no quiebre claro la quebró o sea perdón sí porque el señor ni estaba en el área que yo pensé que estaba él estaba como que casi como en recursos humanos y pues ya sabía de todo lo demás o sea ni siquiera cobró las deudas que tenía la empresa ni siquiera de veras que por las cosas como estas suceden cosas buenas pues sí por lo visto sí me obligó a ir me obligó a visitar me obligó a conocer la fábrica que había yo comprado en foto o sea ¿me entiendes? bueno también y entonces no me lo merezco también ni no digas ya sé qué vas a decir tú tan prudente y compraste una 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 fábrica al borde de la quiebra por unas fotos ¿no? sí te agarró en tus cinco minutos esos fueron los únicos cinco minutos y esas no se vuelven a repetir sí y entonces este y entonces empecé a ir me empecé a dar cuenta de la situación me empezó a gustar me empezó a empecé a pedirles a los maestros joyeros que se sentaran conmigo enseñarme empecé a descubrir esta maravilla que son los metales las piedras el trabajo milenario que se sigue repitiendo día a día en nuestro planeta tan dedicado tan bello tan lleno de arte que es la joyería y entonces este me empezó a gustar ¿no? entonces me empecé a gustar y me empecé a quedar y me empecé a esto y entonces se me ocurrió la idea del argento y empezamos a desarrollarlo y llegó un momento en que dije bueno pues esto es un parteaguas en mi vida o sea o continúo con lo que estoy haciendo y este bebé se muere o me dedico a eso que la úlcera que la úlcera no me le dé las finanzas sino la química pues sí exactamente ¿no? y esas siguen me cae esas úlceras siguen entonces este tomé una decisión en mi vida muy importante que fue dejar todo eso en mundo o sea y realmente pues era un mundo muy bueno o sea era un mundo desde el punto de vista económico y financiero y todo pues muy gentil conmigo sobre todo ya cuando llegas a los niveles que uno llegó y entonces este y era empezar de cero ¿no? sí era realmente tianguero de lujo pero tianguero o sea digo o sea a fin de cuentas te paras y dices ¿y qué hago? o sea ¿qué hago con todo esto? ¿no? con mi hilo y entonces este estando en México o sea dijimos bueno pues a mí la lógica es darlo a conocer al mundo ¿no? o sea digo viniendo de todo ese background de business para mí la lógica era show it sí y la forma en que lo hice fue dando un desayuno a periodistas a gente de diferentes niveles aquí en el Four Seasons aquí en la Ciudad de México este y pues alguien hizo un comentario interesante ¿no? de que un mexicano podía inventar algo así y y entonces te salió otra úlcera pero de puro coraje no al contrario fíjate que esos eran otros de los cinco minutos buenos este y alguien me dijo oye lo mismo ¿no? oye ¿cómo te sientes? o sea ¿cómo te sientes después de mostrarle al mundo lo que has hecho con tanto dinero tanto esfuerzo tanta investigación y que un compatriota te diga eso ¿no? y realmente una de las cosas que aprendí a partir de de todo este proceso es que nada cosa que suceda mala en realidad lo es sino solo una oportunidad digo si yo no hubiera si este chavo no me hubiera quebrado la empresa yo no me hubiera involucrado si yo no me hubiera involucrado yo no hubiera creado el Argento se ve si yo no hubiera creado el Argento se ve Nacholi tampoco existía no tendríamos Nacholi y los todo tu línea canina ya me has que contar cómo te he ido con Nacholi entonces pero la cuestión es de que todo es una serie de eventos y tú tienes que decidir cómo tomas eso malo es como lo que estamos desgraciadamente viviendo o sea tú tienes que decidir cómo vivir un momento difícil álgido irritante o de malas noticias y cómo continuar y convertirlo no solamente es el hecho de continuar porque también te puedes detener puedes continuar como si nada o puedes convertirlo en algo maravilloso claro y lo que sucedió aquí fue que bueno pues quiere decir que México y me da mucha pena decirlo porque eso ya no es el tiempo que estamos viviendo ahorita sino se fue el tiempo de hace muchos años en ese momento México no estaba listo para mi descubrimiento entonces lo primero que hice en ese momento fue apliqué para ir a la diaria de joyería más grande de nuestro continente que se da en Las Vegas se llama KCK y quien ha ido puede atestiguar que es el monstruo de monstruos y nos fuimos con el pabellón mexicano en ese momento porque era mi única entrada y le mostramos al mundo lo que era el Argento SB lo que era Sabido Basté ese primer día cuando llegamos y tú sabes que tú lo conoces en un stand que tienes que armar y que tienes que poner todo digo para mí eras yo era primerizo en eso pusimos todas nuestras joyas y en ese momento este pasaron las personas de JCK y nos dijeron oiga esto es diferente dijimos sí sí es diferente este mire nosotros cada año escogemos a ciertas firmas para que hagan un desfile en el Cesar Palace en Las Vegas y queremos invitarlos a ustedes para que ustedes estén en este desfile o sea caramba imagínate o sea el contraste entre una cosa y otra claro bueno ha de haber sido el detonante fue maravilloso recibir esa noticia también nos visitaron la gente del pabellón italiano bueno qué te puedo decir de la joyería el diseño y la moda en Italia claro y nos visitan y dicen bueno esto es algo fuera de lo común esto es algo diferente nos gusta tanto la área tecnológica como en el área de diseño y quisiéramos invitarlos si les parece a ustedes si no hay ningún problema pues que vengan con Italia a todas las ferias internacionales que tengamos y pues de ahí y después de ahí pues a todo lo demás a todo lo demás mira la verdad nosotros abrimos en Vicenza que es la más grande en realidad de joyería del mundo nos invitaron a ser los que abrieran un nuevo una nueva sección que se llamaba el glam room como invitados especiales y a partir de allá ya lo demás es un poquito de historia o sea nosotros como joyeros en ese momento estábamos experimentando crecimientos de joyería que es algo muy raro de 25% anual digo es algo no es común en la joyería es un tipo de industria muy estable con crecimientos muy pequeños y nos tuvimos que adaptar después vino el debacle financiero de Europa el debacle financiero de Estados Unidos y nosotros como producto de lujo pues en realidad tuvimos que buscar otras opciones desarrollamos un mercado en Hong Kong desarrollamos nuestro mercado en ciertas áreas de Estados Unidos donde crecimos verdaderamente después de que tuvimos que después de salirnos de Milán por ejemplo y entonces te vas adaptando y le vas buscando nuevas formas y realmente hasta allá era nuestro desarrollo en cuestión de joyería hasta que llega precisamente y tenemos el nuevo descubrimiento que es Natural que es tan novedoso y tan único que en realidad nosotros estamos sorprendidos de los resultados que tiene y estamos súper contentos de poder ayudar al planeta y hablando de ayudar al planeta hablemos de las abejas que pues antes de que se nos acabe el tiempo a ver B2B B2B en parte de la conversación te comentaba de que de que la alianza o si tú quieres la organización de Naturally es Naturally Save a Pets para mascotas y había un tercer elemento que ellas no podían existir sin este tercer elemento y este tercer elemento fue un compromiso que nosotros hicimos como empresa como familia como o sea como ciudadanos del mundo de que no podían existir estas marcas sin ayudar y eso es la otra cosa que nos hace precisamente diferentes o sea bueno esto como área de acción social de apoyo al planeta de sustentabilidad etcétera ¿no? Sí mira nosotros somos muy cuidadosos con los ingredientes que nosotros ponemos en todas las cosas que sean totalmente naturales que vengan de fuentes sustentables etcétera que no hagan mal al manto freático que bueno todo eso pero el punto es de que tal vez algunas empresas hagan tan de eso pero nosotros fuimos un paso más adelante volviendo a hablar de ser disruptivos es ok pon tu dinero donde pones la boca ¿no? y eso es cuando muchas empresas del tamaño enormes de cosméticos y de cuidado para la piel dan un pasito atrás y lo que nosotros estamos haciendo que es disruptivo es poner parte de nuestras utilidades y crear una conciencia e invitar a gente que crea como nosotros a colaborar en nuestro en la iniciativa que es B2B y yo creo que ahí pues este tenemos a Epson que nos apoya totalmente con este concurso de pues de B2B by Epson ¿no? que es convocar a toda la comunidad del diseño a que mande propuestas para hacer mascadas y yo creo que esta vez vamos a hacer bolsas y a lo mejor tazas y este no no te rías y tú porque en realidad si volvemos a lo mismo los tres elementos claro estamos en esto nosotros tú Epson y el hecho de que una empresa como Epson se diga vale este proyecto queremos ver ese resultado al nivel directo o sea no es una cuestión de instituciones ni nada sino es ver en la tierra ver a las abejas ver a las mujeres que reciben a estas abejas para su cuidado y para que tengan un ingreso porque son mujeres en situaciones vulnerables en pueblos y que se fije Epson en que nosotros a las abejas que estamos tratando de ayudar son las abejas nativas de nuestro país las abejas endémicas de nuestro país porque la abeja que produce miel es una abeja realmente que se ha diseminado es la abeja europea que se ha importado y que en realidad no cumple con el mismo función que hace una abeja original de un lugar porque los árboles las flores y las frutas son otras adecuadas precisamente a esta abeja o sea nosotros tenemos una simbiosis y la naturaleza no hace nada por casualidad la razón que existen tantas abejas es que son abejas especializadas para la manzana para el tomate para el chile para el maíz y entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es regresar al número de abejas o al menos no perderlas porque las abejas endémicas se han perdido precisamente porque a nadie aparentemente le importan no y además viene esta devastación de sus áreas naturales esta agresión a la selva a la selva chaparra como la llamo yo de ahí del sureste y pues supongo que ahí es de donde donde viven y donde florecen las meliponas que son estas abejas todos los problemas de deforestación de utilización de insecticidas del monocultivo porque botas todo para hacer un monocultivo y del cambio climático también provocado por nosotros pues tenemos las poblaciones de las abejas realmente totalmente acabadas y no alcanza un año para volver a reponer la cantidad de abejas que se muere casi el 50% y nadie nadie le está dando importancia a su trabajo como polinizadoras todos nos encontramos de que la abeja miel no pero es la abeja comida porque sin la abeja no comemos no porque ellas son las polinizadoras sí 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 exactamente pues este me da mucho gusto decirte que ya hemos se ha hecho la preselección de todos estos trabajos recibimos como casi 80 trabajos casi igual que el año que la edición pasada y que nuestro nuestro jurado en el cual estás tú desde luego Víctor Sabido que está integrado también por Fernando Toledo Héctor Reanda Nayibi Villarreal Mario Pedreros desde luego el director de Epson para América Latina bueno para México Jorge Castellanos y Lidia Lavín estarán recibiendo lo que se hizo un comité técnico hizo una selección no les vamos a mandar los 80 90 trabajos que llegaron porque todos nos matan y les vamos a mandar 15 nada más 15 son 11 profesionales y 4 de estudiantes ¿no? entonces para pues para encontrar quienes van a ser los ganadores seleccionar los 10 mejores tal y como hicimos el año pasado para hacer las mascadas ¿cómo ves? me parece excelente y el hecho de que ya estemos creciendo no solo de mascadas sino a otros medios pues en realidad lo va a hacer flexible porque las mascadas del año pasado fueron maravillosas y para mí lo que sucedió el año pasado es un ejemplo un ejemplo realmente digno de imitar o sea no nos dimos por vencidos Epson creyó en el proyecto así es no dejaste de trabajar día y noche hemos trabajado en proyectar eso a través de B2B en un año tan difícil ah sí indudablemente sigue siendo y esto es un ejemplo de cómo convertir todo esto todo el talento que nos regalaron los diseñadores que todo fue gratis o sea todos los que hemos participado en esto no han cobrado cinco centavos ha sido pro bono siempre y esto y esto solamente muestra la fuerza que nosotros como personas no estamos hablando de instituciones no 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 como personas como personas privadas y personas morales privadas o sea como empresas que podemos hacer un cambio podemos verdaderamente transformar nuestro mundo empezando por nuestro México y empezando por las abejas lo que me da mucho gusto decirte o informarte es que la premiación bueno COVID permitting verdad hoy sí porque ahora ya es todo a ver a ver qué pasa lo vamos a hacer en el donde está el auditorio de la canaíbe la canaíbe es la la cámara nacional de la industria del vestido hay un corredor largo y entonces vamos a hacer grandes bueno Epson va a hacer grandes impresiones de las mascaras y lo vamos a colgar o poner sobre atriles para que sea como como una como una galería ¿no? y ahí se dará a conocer quién es el el ganador bueno los primeros tres lugares la cuestión es que la gente tiene que realmente dimensionar este todo este trabajo que estamos haciendo por salvar a las abejas por poner nuestro grano de arena porque como Einstein dijo en el momento que la última abeja se muera nos quedan cuatro años de vida que de hecho ya hay lugares en donde ya no hay abejas y están creando robots para polinizar para polinizar o sea entonces nosotros con esta riqueza la tenemos que hacer regresar pero al mismo tiempo el trabajo que se está haciendo y el trabajo de los diseñadores es un trabajo único y aquí sí es lujo el lujo de la exclusividad o sea todas estas mascadas no se vuelven a editar no se vuelven a imprimir o sea son de colección así que si aunque no te puedes a poner algo una mascada o vives en un clima como el de Yucatán tienes que comprar tu mascada exacto y ahora que van a haber más opciones pues mucho más ah pues mira 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 Zacil 5 nuestra amiga de Indumental hola Zacil sí dice que qué historia dice nos dan ánimo a seguir todas tus historias estas que contabas antes Rey Calavera también nos manda muchos saludos qué bueno que alcanzaste a llegar Alfredo porque siempre llegas tarde a todos lados pero bueno oye Víctor pues buenísimo nos quedan unos minutitos más para seguir hablando hablando un poco de ti como un personaje porque qué bárbaro cómo le metes ganas a todos y esto cuando me dijiste lo de las abejas y el acercamiento y que me dijiste y por qué la moda no hace algo por las abejas porque así fue y así fue y le dije ay pues no sé así de suavecito sí sí no no nada nada así manita manita de puerco yo dije y me acuerdo ese desayuno sí sí las abejas dije bueno pues hagamos algo ¿no? y de ahí y de ahí nació todo ¿no? sí gracias por por tirarte así creyendo en el proyecto bueno teníamos ni nada nada ni red abajo y nos lanzamos y nos lanzamos y vas a ver este año le vamos a meter todavía más este el acelerador para que más gente lo conozca y esta exposición ahí en la canaíbe nos va a dar pues mucha visibilidad que no pudimos tener el año pasado claro claro pero nuestras amigas las abejas también son un ejemplo de resiliencia de afestar de todo en contra siguen y pues es un ejemplo de la naturaleza ¿no? y por eso tenemos que agradecerle a la naturaleza lo que nos ha dado a través de los diferentes materiales que utilizamos sean telas sean metales sean cremas todo viene de ahí sí sí es un regalo y tenemos que sí caray además me dan una ternura cuando veo las fotos de las abejas y cuando vi el documental en donde porque estas abejas son muy especiales ¿no? muy especiales son más frágiles solo hay una cosecha de miel al año una y por eso está maravillosa sí con muchos beneficios para la salud pero me dio mucha ternura bueno me dio mucha ternura con todos estos ritos que hacen las mujeres indígenas que las cuidan con la luna ¿no? y cómo tiene que ver la época de lluvias y sobre todo cómo las bañan después de que ya sacan la miel y agarran una abeja una por una y les limpian las alas ¿qué cosa? para los mayas las abejas no eran animales para los mayas las abejas eran declaradas personas por lo tanto no las podías matar porque era un crimen o sea matar a otra persona y entonces ese respeto viene de una cultura milenaria definitivamente o sea muy muy interesante muy muy emocionante además este documental que vimos Ángelo González Ángelo González dice saludos desde Guadalajara también Ignacio Espinosa estuvo aquí con nosotros Brenda Velázquez de Limón que pues no estaba muy enterada de todo esto Ignacio fue uno de nuestros diseñadores del año pasado exacto exactamente fue todo un rage llena de color ¿no? sí llena de color y no sé cada vez que la veo porque yo tengo una de cada una es que me recuerda como a Versalles y cosas muy todos los elementos que tiene todos los elementos y la y la abeja ahí como la reina de todo como bien debía de ser la verdad es que el talento mexicano es algo que de lo que debemos estar orgullosos y tenemos que empujarlo más ¿no? y entonces no me has contado cómo te ha ido a ti con Nacho con Nacho ah bien mírame cómo me ves estoy esperando que se me quiten estas arrugas todavía me la debes esa ¿eh? el nuevo serum el nuevo serum el nuevo serum no a mí me parece maravillosa me encanta me encanta la crema ya ves que te lo dije y aquí tengo mi botecito si te da una textura increíble tampoco espero milagros a estas alturas del partido pero medios milagros claro que sí ya ves ya está natural ay muy bien pues qué gustazo haber estado aquí contigo muchísimas gracias es www b2b.org .org correcto pero es b b-e-e y luego dos y luego b-e b2b.org pues todos los que nos están viendo vamos a salvar las abejas las abejas a salvar el mundo a salvarnos a salvarnos y a darle de regreso a la naturaleza y desde luego pues agradecidísimos con Epson que nos han estado apoyando todo el camino con este con este andar que llevamos aquí Víctor Sabido y yo que empresas creen precisamente en que se puede en que sí se puede muy bien pues a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado y pues este Cecil me estaba diciendo que había ido a Valladolid y que había que ir le dije que cuando lleguemos a Mérida otra vez iremos a todos claro iremos a ver todos estos lugares a todos ustedes buenas noches Víctor I love you I love the bees y vamos adelante con las abejas muy bien buenas noches a todos gracias 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 gracias